hasta ni siquiera nada compraron porque hasta no compro nada es que yo soy cliente especial para llamar a la gente mireme si cuando yo vine venía el montón pero montón de grulla de gente por acá el mega dada pero no era como ahora el servicio ha mejorado los productos crees que mandan a contar a alguien las canastas no me dicen cuéntanos ustedes y si falta algo me dicen o no me dicen ya tienen contado ellos pero igual allá faltan todas las que están adentro 89 89 y una 90 faltaría una faltaría una 89 aquí cuente bien aquí si está bien contado pero cuéntanos yo me equivoqué vaya que cuente la cerca vaya la cerca la cerca la cerca la cerca la cerca vaya contala bien mamá vamos a ir a ver allá también cuantas hay vamos a ver mira y en el lino van todas no pero asegúrate asegúrate aunque no haya fila no asegúrate en que haya fila o lo que sea pero mejor no asegúrala uno por uno vamos al monstruo aquí tiene que estar y no es la que te dijo acá más que esa cara y la volvió a motel ah pues aquí está 30 30 30 joder es que aquí metí dos iba 23 pero 22 porque le cabía una pero vaya es Henry le sacó una porque cuántas tenías que llevar Henry 28 no como 29 parece 28 y le metimos 2 vos le metiste 2 seguro ajá es que la persona se llevó una ajá está este espacio y está otra aquí le metí dos para llevar los 30 30 vamos a apretar aquí adentro yo digo que sí porque va esta es es la es también parte de dale 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 27 ay ay ok 30 qué tal ajá ok 40 sabe 41 fue fuya espérate yo ah no es que hay más 50 ok dale 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 ok ok mira aquí viene comida papeles eh las del gato voy a venir a buscar aquí ah ya está otra vez enfrente enfrente aquí ya está 77 89 y sí 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 89 sí pero ya está contando el cama también sí cabal 89 no no entonces donde está el no 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 entonces siempre salen 89 para que tienen que tener el aire para el aire no siempre salen no no y entonces ah esa es la noventa ah es la noventa ah es la noventa chicos la encontramos no él la encontró sí es la noventa 79 dice a quién a su amigo a su sí dice que le salen 79 que le ha contado y que le salen 79 a sapo le salen 89 es que las acabamos de contar uno por uno por todo eso va démosle otra vez pues sabes lo que podemos hacer es irla juntando mejor a tal sí es mejor no es mejor que lo juntemos yo diría que mejor démosle démosle bicha juntémoslas todas mejor llevamos estas para allá y estas también para allá para y o los dos puños un puño es que en los pasillos hay un montón vaya de ahí podemos empezar a jalar venda el disciplin 17 más 12 rapidito así ajá vayame que vean entonces jalamos es que sale mejor que lo lleve uno si por los comillas ah está bien ajá vayame que está ahí con los pasillos dale subime una sí una que canasta vamos a jalarla ahí ay que rico está aquí ay que rico está aquí ponete ponete venga 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 póngase aquí ay que rima ay padre que son aquí me quedo ay que rima así quedémonos ojalá que así se viera el aire del carro del micrófono no hombre mira yo que yo mira yo que jalando jalando polvo voy yo por ese monstruo un montón de polvo tiro cuando nos encendimos el aire miren miren suben miren pues la vamos a jalar por ahí no o así y si se friegan así encargada chicas para allá la vamos a matar sí pero está no pero está bueno no puchica pues no no trabajemos pues démosle 90 me salió mayor 90 sí es que con la que encontramos es que con la que encontró camas vaya no porque yo le dije al muchacho yo vi cuando la estaba levantando él ni se había mosqueado ni había visto nada yo le estaba buscando por todos lados hay una agüita sacate un agua aquí porque ya compré la saco y que déjame pues una agüita solo agüita no por eso es mal para el guapo ah sí 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 vaya ven que está el patrón con la obra ahí yo quiero comprar porque ya tengo dinero venga 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 se va a sacar las aguas del viejo se va a sacar las olas dice se va a sacar las olas se va a sacar se va a sacar pues me pite vos ay 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 agarrame me pita soda o agua aaaaaaaa fíjese que si no es mucha molestia un aloe es agradable pues si no es mucha molestia un aloe si no es mucha molestia un baú un jugo en el país de los grandes si no es mucha molestia un suero un suero un suero mejor un yogurt de los granotes es más vitamina que un jugo levante la mano quien quiere jugo 1 2 3 4 agua 5 agua raptor no no pero porque hace daño ahorita los sueros de verdad no vamos a comprar agua dice está bueno está bueno y no es que nosotros dos vamos en el carro para los bebés ¡Viva! ¡Mételo allí! ¡No, es que es mentira! Yo voy a poner uno con la disciplina. Uno con la disciplina, pero con los dos. ¡Ah, vaya! Compartimos uno con... Con... ¿Para qué quieres dejarlo? ¿Para que tengamos compras magas? ¡Ah, pues no! ¡Oh, pobrecita! ¡Viva! ¡Viva! Sí, es resentida. Como que fuera de mi familia. ¡Mira, allá va! ¡Mira! ¡Bien! ¡Miré, cama! ¡Miré! ¡Miré! ¡Está bueno que vayas! ¡Más barato sale! ¡Pues mira, yo les alí barato a un Johnny! ¡Ah! ¡Ah, de veras no están! ¡Está bueno a Oreo o de los otros! ¡Es que la Oreo a mí no sé por qué es! ¡Está buena! ¡A mí me gusta! ¡Sí! ¡Bien! Últimamente creo que ella le empezó a gustar los negros. ¡Póngase de acuerdo papi, que tenemos que remar ahí para allá! Ya no empieza a gustar los negros otra vez. ¡Henry, la Pátima! ¡Ahí la va callada ya! ¡Va, démosle papá! ¡Oígala, oígala! ¿Quién va a pagar el patróncito? ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, te lo voy a pagar! ¡Ah! ¡Pero si quiere sacarse! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Comí! ¡Venme! ¡Es que va a invitar Estela! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Fui pasmada porque... ¡Tallé mi cartera para comprar justamente aquí! ¡Tenganle esto! ¡No! ¡No puedo comer churros! ¡Ah! ¡Pues por eso! ¡Ajá! ¡De las Azules! ¡Ya veamos! ¡Ah, de los Takis! ¡De los Takis! ¡De los Takis! ¡Decíle! ¡Mirame! 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 ¡No me he calvitado por eso! ¡Mirame! 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 ¡Ay! ¿Qué más van a llevar chicos? ¡Sardina para comer allá! ! Miren, de casualidad no van a llevar cobijas, un colchoncito. No, lo bueno es que yo ya tengo amigos ahí, me pueden dar posadas. Eso ya está, ya me cante. Pero lo que pasa es que no puedo salir con las cosas. Bueno. Pero y dando video caliente. ¿Quiénes más faltan? ¿Quiénes más faltan? Nadie. Nadie más me faltaba, nada. Nadie, nadie. ¿Quiénes más faltan? Sí, con la Bessie. ¿Y la Bessie? Solo la americana me agradeció. No, a ver, es que se fue resentida. Pobrecita. No nos falta aquí nadie. Vaya, solo este va. Y ahí viene con dinero, miren. Solo ese. Viejas, demostrales que vos sí tenés dinero, ese viejo rancio. Obvio, si yo voy a pagar. Sí. Que lleva la prima chica. No, también, fija, se sentí bien feo porque yo le dije a Kama que así no iba a invitar. Y yo sentí que lo hizo como de muy, como que así iba. Entonces, lo dejé entre mi cartera porque se siente feo. ¿A mí? ¿Cómo? Me pedí que él, me gana que se siente feo, que él lo invito porque... Es que usted dice que hizo como una mala cara así como de... Así como una cara que hizo la Diana cuando le dije que lo partiera a los chicos. Como dice mi mamá, un indio, menos una tortilla. ¿Ves? Por eso tenía que... Míreme. Este... ¿Suelve ese más? Sí, sí, sí. Allá vamos a descargar la cosa. Nos vemos. Mexicana, decirle las últimas palabras ahí a Don Johnny. Gracias, Don Johnny. Por nada. Y gracias por no aceptarlo. Ey, lávese los dientes de otra vez. Y luego que me ahorro. Mira, por eso mismo que hacía 3.000 cartes. Vaya, por eso mismo que hacía 3.000 cartes. Ya lo cortaste. No, dale. ¿Qué tal?